Hola yo soy Rulas y hoy vamos a estar echando un vistazo a Marvel Legends Series Punisher El Sculpe y la pintura de esta figura son hermosos, casi perfectos Prácticamente esta, les adelanto que siento que es la mejor figura de esta buff Podemos ver como ya se había visto en las anteriores figuras Detalladas de arrugas de ropa en las mangas Podemos ver también toda la de esta Que tiene estos tipos de arrugas Y tenemos un detallado de chaleco antibalas en el pecho Justo donde está el logo de Punisher Podemos ver ahí que tiene todo esto del chaleco Tenemos ahí el cinturón, más detallado de arrugas en el pantalón Como podemos ver ahí también Y tenemos este buen detallado de las botas Tenemos ahí un esculpido de agujetas Y pues la suela del pie también está muy bien lograda La suela de la bota Y como les dije en los videos pasados El esculpido de la cabeza es prácticamente genial Aunque tengo unos cuantos problemas con la pintura del cabello Me sigue gustando mucho la verdad el esculpido que le han dado a este Frank Castle La verdad es que está muy bien logrado Y se ve muy bueno Para la posibilidad Tenemos swivel aquí Puede ver hacia arriba Totalmente hacia arriba y totalmente hacia abajo Tenemos rotación en el brazo El brazo sale Swivel aquí Solo una articulación en el codo Cosa rara Pero la verdad es que en este caso no me molesta Ya que tomaron la articulación que le ponen a los brazos De todas las figuras de la Black Series de Star Wars Que está perfectamente bien Tenemos un swivel aquí también Swivel en la mano Se hace hacia arriba y hacia abajo Pero está demasiado dura Así que no la voy a mover Ball joint aquí Cualquier ball joint puede ser Hacia atrás y hacia adelante un crunch Hacia los lados Tenemos swivel en la cintura Hermoso spread Swivel aquí Doble articulación En la rodilla está bastante duro Eso Tenemos hacia arriba y hacia abajo en el pie Y un pivote La posibilidad está bastante bien Incluso pueden ver que puede agarrar su de esta capucha Y la puede agarrar con las manos Para simular algunas poses Pero ¿Qué es una figura sin accesorios? Tenemos un rifle Un rifle con lanzagranadas Y una mirilla Que está muy bien detallada En la parte de enfrente Más que nada Porque pueden ver que tenemos ahí El mango Tenemos estas cosas de aquí arriba Para poner la mirilla Tenemos esos cuantos puntos Dos gatillos Uno para lanzagranadas Y uno para el arma principal Tenemos el mango La parte de la recarga De la munición Y tenemos esto Que es para apoyarlo Cuando está tomando el arma Y la verdad Está muy bien diseñado Y tenemos también una pistola Esta pistola me gusta mucho Tenemos este El mango Que está bien esculpido Ahí está bien esculpido Tenemos el gatillo Unos cuantos detallados En la parte de atrás Aquí donde está el seguro Y todas estas cosas Y pues Nada más No tenemos mucho Pero está muy bien esculpida La pistola Para colocarlas Comenzando con la pistola Podemos tomar por ejemplo Su mano izquierda Y lo que tenemos que hacer Es Pues prácticamente Meterla aquí Y lograr que el dedo Entre en el Gatillo Y ahí tenemos la pistola Muy bien Y con el rifle Es exactamente lo mismo Pero pues con otra mano Lo 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 metemos Que logra entrar La mano El dedo En el gatillo Y ahí está Y pues ahí lo tenemos La pos habilidad Como siempre Mejora notablemente Con los accesorios Podemos lograr Un buen número De poses Con estos últimos Y con la gran articulación De la figura Que la verdad Está bastante bien La verdad es que Con esta figura No tengo algún tipo De problema Y sin duda Esta es una de las mejores Figuras del personaje Ahora Para las comparaciones Aquí tenemos a The Last Knight Berserker Combiner Wars Optimus Prime Y la buff De esta figura Marvel Legends Man-Thing Y aquí tenemos A toda la buff Junto a Marvel Legends Man-Thing Si se preguntan ¿Por qué no le hice Review a Bullseye? Porque Perdí uno de sus accesorios Aparte de que La Cuchilla que trae en la mano Ya se está despintando Y pues la verdad No me apetece Hacerle un review A una figura Que ya está medio Dañada Pero Al final de cuentas Es una de las mejores Buffs de este año Espero que les haya gustado Al final Me encantó la figura ¡Ah! Gran posibilidad Gran detallado Hermosos accesorios Y una buena posibilidad Con articulaciones Que a pesar de tener Algunas limitaciones Termina siendo Una muy buena figura Y Totalmente La recomiendo Si te gustó el video Dale like Comparte con tus amigos Y suscríbete Si quieres ver Más videos así Y más reviews Nos vemos en la Siguiente review He blew up your towers To justify ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!